Música Cuando pierden ese, digamos, tercer set, ¿qué pasa le dice el técnico para que ustedes puedan salir y remontar y ganar el partido? Nada, él nos da la confianza, pero básicamente hablamos entre nosotras y nos dijimos que era un set que ya se había perdido, que no debíamos pensar en los errores que pasaron, solo corregirlos y salir con la misma actitud del primer y segundo, no te creo que la diferencia fue notable. Fue partido final para nosotros, ya que tenemos un comienzo un poco, un poco bajo, pero ya poco, poco, no entendí eso, creo que nos confiemos un poco, ¿no? Y un poco falta de actitud, ya que el equipo comenzó sacando bien y nosotros un poco más en la recepción, y antes, cuando yo un poco más en la tacha, pero bueno, cuando fuimos a la tacha, Bueno, la verdad que se nos ha tapado el triunfo, hemos trabajado esta semana fuerte, fuerte para poder transmitir el entrenamiento de este partido, pero lamentablemente nos ha agarrado en saques directos. Y siempre tenemos que trabajar un poquito más en ese sentido. La chica mismo, que jugada con bastante actitud, bastante voluntad, ¿no? Y como le digo, pues se dio cuando le demuestra, le marcan la pausa, la tranquilidad, el equipo es otro, ¿no? Pero a veces cuando el equipo se espera un poquito de donde se nos da, pues hemos atrasado de permanecer, pues en la categoría, ¿no? Y nos quedan dos partidos, y esos dos partidos que nos quedan prácticamente, vamos a agarrar, toda esta semana fuerte para poder remontar, ¿no? Y meternos dentro del grupo de los ocho. ¿Para qué son finales? ¿Está muerto? Sí, sí, para nosotros los dos partidos son finales, son clásicos, son partidos decisivos, donde sí o sí tenemos que estar a ganar.